Te golpearé tan fuerte que suplicarás por tus dientes de leche. ¡Sí! Pues te golpearé tan fuerte que haré que el Big Bang parezca una burbuja de jabón. ¿Cómo escaló esta situación tan rápido? Literalmente estaba dos pasos detrás de ti. ¡Ah, a ellos! Ok, tranquilo, no voy a hacerte daño. Solo te lanzaré un golpe y tú vas a hacer... ¡Ah! Te caerás y estarás bien, ¿de acuerdo? Ok, bien. Es cierto. Se verá mejor si opones más resistencia. Ahora voy a fingir... Ahora voy a fingir una patada, la evitarás y fingirás caer con un gancho derecho. Ahora debes probar que puedes guardar un secreto. Ocho no es mi nombre real. Este es mi nombre real. Harry, Tooth, Morsel. Pero los amigos reales no se ríen del infortunio de otro. Por supuesto, Tooth, Morsel. ¿Eso es nórdico? Flamenco antiguo, de hecho. Significa el aire caliente del sur. Es un nombre familiar que se nos ha pasado por generaciones. Mi abuelo se lo pasó a mi padre y mi padre me lo pasó a mí. Y yo algún día lo pasaré. Gran secreto, ¿tienes otro? Aún duermo con la mantita que tenía cuando era bebé. Lo uso como mordaza cuando secuestro a las mascotas de la gente. No hay un chiste al final porque no es broma, ¿cierto? ¿Por qué aceptaste prestarle 100 dólares a 8? Ay, porque esa era otra de sus bromas. Esa no es una razón válida. Ay, pero es que... Mario... Eso es aún peor. Como sea, ¿de dónde sacaste el dinero? Ni mamá y papá tienen 100 dólares. No, ahora ya no los tienen. Pero para eso son las tarjetas de crédito, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bien, 100 donas caducadas, un total de... un dólar. ¡Qué barato! Oh, mejor pago con la tarjeta. Su tarjeta fue declinada, señor. ¿Qué? Me temo que tendré que cortar su tarjeta. Ay, esto no podría ser peor. Pero tenemos nuestro propio esquema de crédito que le permite disponer de lo que necesite con intereses, claro. Bien. Gracias. De acuerdo con nuestro esquema de intereses, ahora nos debe 7,578 dólares. ¿De verdad esto no puede ser peor? Desafortunadamente la tasa de interés se duplica cada segundo. Debe 15,156 dólares. De verdad, de verdad, esto no puede ser peor. 60,300 dólares. 60,624 dólares. Touché, universo. Touché. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Tú me quitaste a mi mejor amigo. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Me quitaste a 8, ahora vas a tener que tomar una decisión. ¿Qué? ¿De qué hablas? Debes elegir entre tú y 8. Uno de ustedes debe caer. Opción A, salta y lo salvarás. Opción B, no saltes y él caerá. ¿Cuál es tu respuesta? Sí. Sí, ¿qué? ¿Qué? Espera, me voy a acercar porque no escucho nada de lo que dices. ¡Ja! ¡Caíste en mi trampa! Estoy del otro lado. Bien, has tomado tu decisión. Toma tu decisión, éselo tú. Se te acaba el tiempo, elige ya. Gran elección. Un amigo real pone al otro antes que a él. Además, gran broma, ¿no? Sí, realmente me atrapaste. ¿Qué es esto? El círculo de confianza. Para completar el ritual, debes negar a tus otros amigos y declarar tu lealtad completa hacia mí. ¿De qué estás hablando? Debes sacrificar a Darwin.